Continuamos y tal como le anunciamos, Sandra Torres de la UNED realizó su asamblea departamental en el Quiché, donde se eligió al exdiputado del Congreso de la República, Ferdi Elías, como secretario departamental. La campaña anterior, en donde Sandra Torres tenía un poderío político en el departamento del Quiché, quedó en el recuerdo. Ahora regresa al departamento tratando de levantar dentro de las cenizas a la UNED. Pues estamos reestructurando, estamos oxigenando el partido, hemos hecho cambios de dirigencia y eso es saludable para cualquier partido político. Yo me siento muy satisfecho, muy contenta. Ferdi Elías, antes en la UNED y en la campaña anterior, en el Creo, ahora es el secretario departamental de este partido político. De la misma forma el alcalde municipal de Guzpantán forma parte de este equipo. A pesar de que yo era UNED, yo no podía trabajar con esta persona, porque soy una persona que piensa, que tiene ideas, que opina y no una persona que recibe órdenes. No pude trabajar en el proyecto, me retiré. Se me dio la oportunidad con el doctor Söder, una persona con mucha capacidad. Arremetió contra los cuatro diputados electos por la UNED en Quiché. Dos de ellos ahora en el IBER, uno más en todos y el restante en Creo. Sí, fue un error haber confiado en gente que fue desleal. Al pueblo del Quiché que me está viendo, me está escuchando, que tome nota quiénes le han cumplido y quiénes le han fallado. Quién traicionó al pueblo del Quiché porque no me traicionaron a mí, traicionaron a la gente que votó por ellos. Por una Guatemala en paz, el Diego Morales y Héctor Cordero.